y si lo ve agradece exactamente a Lionel Messi querido hermano te agradezco la camiseta que me mandaste y la dedicación siempre con tu sencillez me trajo el primer ministro gracias por la cercanía gracias por el testimonio de que no se te subieron los humos a la cabeza con cerveza sencillez en que Dios te bendiga y cualquier cosa conté conmigo 8 cosas de frutas para las personas que necesitan tus obras gracias aloha gracias